¡Hoggy! ¡Bebé King! Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas. Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad. Las personas en el bus van arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Las personas en el bus van arriba, abajo por toda la ciudad. El bebé en el bus dice guau, 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 guau. El bebé en el bus dice guau, guau, guau por toda la ciudad. Los amigos en el bus dicen shh, 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 shh. Los amigos en el bus dicen shh, 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 shh. Por toda la ciudad. ¿Hola? Habla el Doctor Pocky. Doctor Pocky, los buses están saltando en la calle. ¡Oh! ¡No más buses saltando en la calle! Cinco buses saltando en la calle Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Poggy llamó y le dijo al doctor ¡No más buses saltando en la calle! Cuatro buses saltando en la calle ¡Oh no! Uno se cayó y la rueda se golpeó ¡Auch! Poggy llamó y le dijo al doctor ¡No más buses saltando en la calle! Tres buses saltando en la calle Uno se cayó y la ventana se golpeó ¡Ups! Poggy llamó y le dijo al doctor ¡Oh no! ¡No más buses saltando en la calle! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Doctor Poggy! ¡Los buses están saltando en la calle otra vez! Dos buses saltando en la calle Uno se cayó y el espejo se golpeó ¡Auch! Poggy llamó y le dijo al doctor No más buses saltando en la calle Un pequeño bus saltando en la calle Se cayó y la cabeza se golpeó Poggy llamó y le dijo al doctor No más buses saltando en la calle ¡Hola! Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad Los niños en el bus hacen muecas, 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 muecas Los niños en el bus hacen muecas, muecas por toda la ciudad ¡Oh! ¿Dónde está Mayan? Mayan come helado, ñom, ñom, ñom ñom, 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 ñomi, ñom, ñom Mayan come helado, ñom, ñom, ñom Por toda la ciudad ¡Ahí está! Los niños en el bus dicen sube amigo, sube amigo, sube amigo Los niños en el bus dicen sube amigo ¡Gracias por esperarme! Por toda la ciudad ¡Adiós! Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad Los globos en el bus hacen pop, 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 pop Pop, 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 pop Los globos en el bus hacen pop, pop, pop Por toda la ciudad ¡Ups! El motor del bus hace rum, 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 rum El motor del bus hace rum, rum, rum por toda la ciudad ¡Oh! ¡Vamos, amigos! Los niños en el bus van empuja, 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 empuja Los niños en el bus van empuja, empuja, ¡guau! Por toda la ciudad ¡Pim, po! ¡Aquí vamos! Bus robo, bus robo, ¿dónde estás? Manzana roja, cereza roja, rojo, rojo tomate. Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus azul, bus azul, ¿dónde estás? Cielo azul, avión azul, 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 pájaro. Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus amarillo, bus amarillo, ¿dónde estás? Limón amarillo, banana amarilla, amarillo, amarillo, queso. Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus blanco, bus blanco, ¿dónde estás? Guantes blancos, nieve blanca, blanco muñeco de nieve. Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Y ahora todos. Hay rojo, azul, amarillo y blanco, siempre los podemos ver. Rojo, azul, amarillo y blanco, los colores bellos son... ¡Hija! Los colores bellos son... ¡Bus colorido! Tubi, tubi, tuba. Bus colorido. Tubi, tubi, tuba. ¡Aquí vamos! Bus verde, bus verde, ¿dónde estás? Árbol verde, hoja verde, verde, verde insecto. Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus naranja, bus naranja, ¿dónde estás? Zanahoria, naranja, calabaza, naranja, naranja, atardecer. Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus morado, bus morado, ¿dónde estás? Mora, morada, guitarra, morada, morado, morado, telescopio. Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus rosa, bus rosa, ¿dónde estás? Lobo rosa, duna rosa, 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 ping pong. Aquí estoy, aquí estoy. ¡Aquí vamos! Ay, verde, naranja, morado y rosa, siempre los podemos ver. Verde, naranja, morado y rosa, los colores bellos son. ¡Yija! Los colores bellos son colores. Grande, fuerte, hecha de acero, soy la excavadora. Brazo largo y pala fuerte, tiro alrededor. Corta, corta, estira, estira, boom, boom, rápido. Corta, corta, estira, estira, boom, boom, rápido. Soy feroz y poderoso, para mí nada es pesar. Acabar, acabar, cáigalo. Corta, corta, estira, boom, boom, rápido. Corta, corta, estira, boom, boom, rápido. ¡Vamos! ¡Vamos! Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas, las ruedas del bus Cha cha cha, las ruedas del bus Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Y diez Dan vueltas y más vueltas Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad La moneda en el bus va clín, 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 clín La moneda en el bus va clín, clín, clín por toda la ciudad Las personas en el bus dicen vamos a casa, vamos a casa, vamos a casa Las personas en el bus dicen vamos a casa por toda la ciudad Las señales del bus van blin, 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 blin Las señales del bus van blin, blin, blin por toda la ciudad Buenos días, despierten amigos Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses Diez pequeños autobuses Un, dos, tres Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Siete, ocho, nueve Diez pequeños autobuses Diez buses, nueve buses, ocho autobuses Siete buses, seis buses, cinco autobuses Cuatro buses, tres buses, dos autobuses Un pequeño autobús Diez, nueve, ocho Diez, nueve, ocho Siete, seis, cinco Siete, seis, cinco Cuatro, tres, dos Cuatro, tres, dos Un pequeño autobús ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡F sockigilina! ¡Zoom! Fuerza máxima Hacemos rum, 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 rum hasta el final La diversión va a comenzar Acelera, acelera hasta el final ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Rum, rum! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Alcalina! ¡Zum! Fuerza máxima Hacemos rum, 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 rum hasta el final Diviértete, salta rápido ¡Zum! ¡Falta alto, alto, alto! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Tácilo! ¡Sí, bien, no acares! ¡Yeah! ¡Rum, rum! ¿Cuál es el más veloz? ¿Qué es más rápido que una bicicleta? ¡Un auto! ¡Rum, rum, rum, zum, zum, auto en camino ¡Más rápido! ¿Qué es más rápido que un auto? ¡Un tren! ¡Chu, gu, chu, gu, chu, chu, tren en camino! ¡Más rápido! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¿Qué es más rápido que un tren? ¡Un avión! ¡Vuela, vuela, avión en camino! ¿Qué es más rápido que un avión? ¡Un cohete! ¡Gu, gu, 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 cohete! ¡Lázalo! ¡Vuela! ¡Bienvenidos a la pastelería de Jordi! ¡Hoy es la gran apertura de mi pastelería! ¡Sean bienvenidos! ¡Hola, Jordi! ¿Me haces un pastel? ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! Un pastel, un pastel, dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmea y ponle una estrella Y al horno para mí y mis amigos Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y mis amigos ¡Gracias, Jordi! ¿Podrías hacerme un pastel? Un pastel, un pastel, dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmea y ponle una pe Y al horno para mí y mis amigos Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y mis amigos ¡Eres el mejor! Jordi, ¿podrías hacerme un pastel? Un pastel, un pastel, dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmea y ponle una jota Y al horno para mí y mis amigos Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y mis amigos ¡Me encanta! ¡Estoy muy cansadito! Un pastel, un pastel, dulce pastel Un pastel especial para mí ¡Jordi! ¡Oh, no! ¡Hoy es el cumpleaños de Hoggie! ¡Ups! ¡No tenemos tiempo! ¡Tenemos que apresurarnos! Un pastel, un pastel, dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmea y ponle un corazón Y al horno para el cumple de Hoggie Para celebrar el cumple de Hoggie ¡Hoy fue un día muy ocupado! ¡Juguemos con los dinosaurios! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Velociraptor! ¡Roar! ¡Braciosaurio! ¡Roar! ¡Theranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Terex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡Cinco dinosaurios saltando en la cama ¡Oh, la, la, la! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Fraciosaurio! ¡Roar! ¡Theranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Y Terex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡Cuatro dinosaurios saltando en la cama! ¡Hurra! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Theranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Y Terex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡Tres dinosaurios saltando en la cama! ¡Sí! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Y Terex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡A saltar! ¡Los dinosaurios saltando en la cama! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! Sinfon llamó y le dijo el doctor No más dinosaurios saltando en la cama Soy el único que queda T-Rex A saltar Un dinosaurio saltando en la cama Se cayó y la cabeza se golpeó Sinfon llamó y le dijo el doctor No más dinosaurios saltando en la cama No más dinosaurios saltando en la cama Estoy aburrido ¿Qué podríamos hacer? Juguemos a las escondidas Ok, yo los busco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Escondidas, escondidas Poggy, ¿dónde estás? Oh, oh, me encontraste Jenny, ¿dónde estás? Me encontraste ¿Dónde está escondido mi amigo Pocky? ¡Bú! ¡Juguemos juntos a las escondidas! ¡Es mi turno! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Escondidas, 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 escondidas Escondidas, escondidas, escondidas ¡Ping Pong! ¿Dónde estás? ¡Oh, no! Me encontraste Jenny, ¿dónde estás? ¡Shh! Me encontraste ¿Dónde está escondido mi amigo Pocky? ¡Oh, oh! ¡Te tengo! ¡Juguemos juntos a las escondidas! ¡Al fin! ¡Es mi turno! Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Escondidas, escondidas, escondidas! ¡Escondidas, escondidas, escondidas, escondidas! ¡Pocky! ¡Pocky! ¿Dónde estás? ¡Oh, no! ¡Me encontraste! ¡Ping Pong! ¿Dónde estás? ¡Pocky! ¡Me encontraste! ¿Dónde está escondida mi amiga Jenny? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Juguemos juntos a las escondidas! ¡Jajaja! 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 ¡Dampti de un muro! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Jajaja otra vez ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué hay que hacer? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Pensemos a ver! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Probemos con esto! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ahora está bien! Hampty Dumpty de un muro Hampty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Hampty otra vez Oh no, oh no, ¿qué hay que hacer? Oh no, oh no, pensemos a ver Oh sí, oh sí, probemos con esto Oh sí, oh sí, ahora está bien Hampty Dumpty de un muro Hampty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Hampty otra vez Oh no, oh no, ¿qué hay que hacer? Oh no, oh no, pensemos a ver Oh sí, oh sí, probemos con esto Oh sí, oh sí, ahora está bien Hampty Dumpty de un muro Hampty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Hampty Dumpty de un muro Hampty Dumpty de un muro Hampty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Hampty otra vez Oh no, oh no, ¿qué hay que hacer? Oh no, oh no, es un pajarito Oh sí, oh sí, salvamos a Hampty Oh sí, oh sí, qué lindo que es Bienvenidos a mi hospital Hola Pinkfong Por favor, pasa Tengo moquitos Y tengo tos No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? Oh, 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 tienes un resfrío Debes usar mascarilla y mantenerte calentito ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Me duele la panza Y la cabeza No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? Oh, 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 es un virus estomacal Debes tomar tu medicina y descansar ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Tengo congestión Y tengo fiebre Yo me siento bien ¿Qué puedo hacer? Oh, 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 tú Tienes gripe Debes beber té y descansar ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Mi conejita No mueve el brazo Le duele ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Se fracturó el brazo! ¡Necesitas un yeso en el brazo y no moverte! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! PokiBot no se mueve Su patita cuelga Está roto ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Tiene la patita rota! ¡Confía en mí! ¡Puedo arreglarlo! ¿Pero qué hiciste, doctor? ¡Cuántos desechos! ¡Debemos limpiar! ¡Vamos a reciclar! ¿Qué es reciclar? Si reciclamos los diferentes materiales, podemos volver a usarlos ¡Oh, eso no suena divertido! ¿Qué tal si hacemos un juego de reciclaje? ¿Un juego de reciclaje? Plástico, papel, metal, vidrio Plástico, papel, metal, vidrio ¡Genial! ¡Genial! ¡Tres puntos para ti! Una caja aquí, dos por ahí ¿Dónde debe venir? ¿Dónde? A la basura de papel ¡Lánzalo y tíralo! ¡Bien hecho! ¡Tres puntos para ti! ¡Juego de reciclaje! ¡Juego de reciclaje! Plástico, papel, metal, vidrio Plástico, papel, metal, vidrio Plástico, papel, metal, vidrio Una lata aquí, dos por ahí ¿Dónde debe venir? ¿Dónde? A la basura de metal ¡Lánzalo y tíralo! ¡Bien trabajo! ¡Tres puntos para ti! ¡Sí! Un frasco aquí, dos por ahí ¿Dónde debe venir? ¿Dónde? A la basura de vidrio ¡Oh! ¡Espera! ¡Por favor! ¡No lo lances! ¡Podrías lastimarte! ¡Ok! ¡Entendido! ¡Juego de reciclaje! ¡Juego de reciclaje! ¡Ah! ¡La última ronda! Plástico, papel, metal, vidrio ¡Apunta y lanza, bien! ¡Apunta y lanza, bien! ¡A reciclarlos todos! ¡Guau! ¡Todos ganaron! ¡El juego de reciclaje! ¡Plástico, papel, metal, vidrio! ¡Plástico, papel, metal, vidrio! ¡Plástico, papel, metal, vidrio! ¡Plástico, papel, metal, vidrio! ¡Hemos ganado! ¡Cuidemos la tierra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Al fin llegó el día! Es un día feliz, es un día feliz ¿Qué día es hoy? ¡Es mi cumpleaños! ¡Es mi cumple, un día feliz! ¡Qué día especial! Hoy es mi cumpleaños Pronto llegarán todos mis amigos a la fiesta Me pregunto qué regalos van a traerme ¿Libros? ¿Juguetes? ¿Crayones? ¡No puedo esperar! Es un día feliz, es un día feliz ¿Qué día es hoy? ¡Es mi cumpleaños! Comiendo pastel, de fiesta con amigos ¡Qué día especial! Oigan amigos, ¿no se están olvidando de algo? ¿No? Ellos se olvidaron de mi cumpleaños ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple a mi Foggy! ¡Quiero una fiesta de cumpleaños! ¡Foggy, sorpresa! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños amigo! ¡Es para ti, es para ti! ¡Sopla las velitas! ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz cumpleaños, Hoggy! ¡Gracias! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños amigo! ¡Es para ti, es para ti! ¡Abre los regalos! ¡Tururú, tutu, tururú, tutu, tururú, tutu, feliz cumple, Hoggy! ¡Te quiero, te quiero, te queremos! ¡Los quiero también! ¡Mi estrella no está! ¿La has visto? ¡No, no la vi! ¡Busquémosla juntos! Tú has visto mi estrellita, la estrella de Pinkfong Tú has visto mi estrellita, brillante y amarilla ¡Es esta, la estrella! ¡No, es un pimiento! ¡Es esta, la estrella! ¡No, es una galleta! ¡Es esta, la estrella! ¡No, es un patito! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esas no son mi estrella! ¡Brillante y amarilla! ¡No, es Jenny! ¡Oh, oh! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esas no son mi estrella! ¿Qué pasa, Pinkfong? ¡Mi estrella desapareció! ¡Oh, has visto mi estrella! Tú has visto mi estrellita, la estrella de Pinkfong Tú has visto mi estrellita, brillante y amarilla ¿Es esa, la estrella? ¡No, es un reilete! ¿Es esa, la estrella? ¡No, es una flor! ¿Es esa, la estrella? ¡No, es un avioncito de papel! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esas no son mi estrella! ¡Brillante y amarilla! ¡No, es Mayan! ¡Oh, oh! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esas no son mi estrella! ¿A dónde se fue mi estrella? ¿Qué es eso? Creo que es mi estrella ¡Sigamos a ese pájaro! Tú has visto mi estrellita, la estrella de Pinkfong Tú has visto mi estrellita, brillante y amarilla ¡Es esa, la estrella! ¡No, es un mango! ¡Es esa, la estrella! ¡No, son bananas! ¡Es esa, la estrella! ¡No, es un globo! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esas no son mi estrella! ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Una estrella amarilla y brillante? ¡Sí! ¡Es mi estrella! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Es la estrella de Pinkfong! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡La encontramos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Ups! ¡Traeré el bloque! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jicorid y coridob! El ratón subió al reloj, marcó la una, el ratón bajó, jicoridicoridoc, jicoridoc, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, doc. Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, marcó las dos, el ratón bajó, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, doc. Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, marcó las tres, el ratón bajó, jicoridicoridoc. Jicoridoc, jicoridicoridoc, doc. Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, marcó las cuatro. El ratón bajó, jicoridicoridoc, 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 doc. Jicoridicoridoc, 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 jicoridoc, jicoridicoridoc, jicoridoc, 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 jic Jicori dicori, jicori dicori, jicori dicori dog Jicori dicori, jicori dicori, jicori dicori dog Hola, amigos Wonderstar Hola, hoy, hoy, ping pong Hola, hoy, hoy, ping pong Hola, hoy, hoy, ping pong Ping pong ¡Hola, ho 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 Hogi! ¡Hola, ho ho ! Hola, ho 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 Hogi! ¡Hola, Funky Punky Pokey! ¡Hola, Funky Buggy! Hola, Saltarina Jenny! ¡Hola, Billie! Straw результат Somos los mejores, la la, amigos, la la la, los mejores, la la la, amigos por siempre Yo te quiero, la 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 la, yo te quiero, la 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 la, yo te quiero, la 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 la, yo te quiero Te queremos, la 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 la, 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 te queremos Se acabó, la 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 la, se acabó, la 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 la, se acabó, la 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 la, se acabó Amigos Wonderstar ¡Bosquemos a los animales en la selva! ¡Sí! ¡Bum, bari, bum, bum! ¡Bum, bari, bum, bum! ¡Bum, bari, bum, pa, bum! ¡Bum, bari, bum, pa, bum! Selva dentro donde nadie va Hay un gran gorila que la va nuestra Con un chiquiaki, con un chacayán Muy limpito le va a quedar ¡Bum, bari, bum, bum, boogie, 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 boogie! ¡Bum, bari, bum, bum, boogie, 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 boogie! ¡Bum, bari, bum, bum, boogie, 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 boogie! Muy limpito le va a quedar ¡Busquemos más animales! Selva dentro donde nadie va Hay una serpiente que la va nuestra Con un chiquiaki, con un chacayán Muy limpito le va a quedar Muy limpito le va a quedar Selva, dentro donde nadie va Hay un cocodrilo que lavando está Con un chiqui aquí, con un chacallá Muy limpito le va a quedar Muy limpito le va a quedar Busquemos a los animales una vez más ¡Sí! Selva, dentro donde nadie va Hay un elefante que lavando está Con un chiqui aquí, con un chacallá Muy limpito le va a quedar Muy limpito le va a quedar ¡Una vez más! ¡Pum bari bum 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 buggy buggy bu! ¡Pum bari bum bum buggy buggy bu! ¡Pum bari bum bum buggy buggy bu! Muy limpito le va a quedar ¡Oh! ¡Estábamos siguiendo al macopájaro! ¡Tarán! ¡Titeres de deditos! Dedo Pinfong, Dedo Pinfong, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Tarán! Dedo Hoggie, Dedo Hoggie, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Dedo Jenny, Dedo Jenny, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Tarán! Dedo Pocky, Dedo Pocky, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Esto es muy divertido! ¡Me apunto! ¡Mayan! Dedo Mayan, Dedo Mayan, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Ping Fog, Hoggie, Jenny, Pocky y Mayan! ¡Somos amigos de Dictos! ¡Busca Hoggie en Español en YouTube!